En los bolsillos, siempre mirando al suelo No vamos a ir a peinar, desde hace tres días ya Sientes un cigarrillo, no guardas de tu mar Las noches son de crema, se envían de cosas ya Y empiezas a preguntarte, por qué era tan sencillo Y empiezas a preguntarte, y empiezas Que ya empiezas aquí, que ya routines Que ya piensa en ti, que yaוך, mirada en mi Que ya empiezas aquí No pierdas la esperanza, me quedo de ver la piada Si se sienta es bastante, no me beso un fin más No hay que ser el año sube, ni que no pueda aguantar Sabes que tienes que ver yo, tu felicidad Pero bien la guerra, tienes que vivir No hay que ser el anyhow, tiene que sentir Empeci en ti, del seromano tu mirada de mí Tengo miedo a tu ilusión por color, Bewzie a ver tu boca en todo elcor Tiene que sentir, del seromano tu mirada de mí Tengo miedo a tu ilusión por color, Bewzie a ver tu boca en todo elcor ¡No! 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 ¡No!